¿Qué es el Museo de Xilena? Nos encontramos en el Museo de Xilena, un museo donde rebosa la cultura olivarera por todo su sitio. Y nos encontramos aquí en una sala especialmente interesante, donde de fondo tengo esas ánforas que hablaban de la riqueza del aceite de la Bética que se exportaba a Roma o a los Lime de Germania, pero también nos encontramos aquí en una sala donde el elemento guerrero, la guerra, y tenemos aquí precisamente esos testigos de lo que ya Julio César hablaba y de los programas que tuvo en su famoso Bellum Hispanicu, donde fue precisamente la comarca natural de Estepa, donde Julio César tuvo o corrió suerte su vida, porque precisamente él mismo, y en ese libro que he mencionado anteriormente, ya mencionaba la gran cantidad de olivos con los que tuvo que enfrentarse y desgarrarse en esa batalla. En definitiva, desde ese primer texto, allá por el siglo I y II d.C., la comarca natural de Estepa ha sido y es un referente en lo que se refiere al mundo de la cultura del olivo. Intentar difundirla, verla, valorarla, son algunos de los elementos que aquí nos atraen. Empezaremos a lo largo de esta serie de capítulos hablando precisamente de eso, de lo que hablaban los agrónomos romanos en el siglo I y II, de las diferencias de aceite, de las diferencias de las calidades de los aceites. Es decir, hablamos desde hace ya más de dos mil años que había una cultura del aceite de oliva virgen extra y que esa misma cultura es la que actualmente hoy intentamos difundir, porque, desgraciadamente, todavía no se conoce ni se ama como quisiéramos nosotros. Intentar difundir ese tipo de cultura es el proyecto en el que estamos pendientes ahora mismo. ¡Gracias!